Una vez Tony Blair, un verdadero político de izquierda, de esos que quieren que mejore la situación de aquellos que tienen escasos recursos, dijo en una conferencia del Partido Laborista al cual pertenecía, si me preguntan cuáles son mis prioridades para el gobierno, yo diría que son tres. Educación, educación, educación. Y no sorprende en realidad porque sabemos que la educación es realmente la llave para poder construir una mayor prosperidad para quienes menos tienen. Por eso, los gobernantes realmente de izquierda dan la mayor fortaleza que pueden a la educación de calidad. No es el caso, sin embargo, en nuestro país, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se enteró de que los resultados de los estudiantes mexicanos en la prueba de PISA habían sido muy bajos, con descensos muy significativos sobre los años anteriores, dijo que eso no le preocupaba a él porque esos son parámetros neoliberales. La verdad es que los parámetros internacionales para medir la calidad de la educación no son ni neoliberales ni de izquierda, son simplemente la forma de medir cuál es el conocimiento que están obteniendo los jóvenes y los niños en un momento determinado. Un verdadero gobierno de izquierda debería preocuparse realmente por promover la educación de calidad. Esto lo hizo Tony Blair y lo han logrado también países como Singapur, que sigue teniendo desempeños realmente muy altos y que pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los más ricos en la actualidad. No, no deberíamos despreciar la calidad de la educación, lo decía muy bien Tony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido. Las prioridades de un gobierno de izquierda deben ser educación, educación y educación. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.